hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a una nueva sesión de charlas con artistas que vale la pena escuchar en esta ocasión nos acompaña el vocalista de the orange boys qué tal cómo estás muchas gracias por el espacio bienvenido aquí andamos y aquí sobreviviendo exactamente lo mismo sobreviviendo bueno éste empecemos como introducción a qué haces a qué te dedicas aparte de la música cuéntanos de ti pues que hago parte de la música soy ingeniero en computación entre comillas porque no me titulado y pues trabajo de desarrollador web y está chistoso interesante diferente al de la música excelente y bueno primero cuéntanos un poco de cómo empieza la banda en qué momento convergen y nace este proyecto pues y orange boys nace tal cual a finales del 2017 porque esto no tú me topas y pues mi carnal y yo pues desde la prepa yo creo que hacíamos este de la prepa era hacer covers tocar chingaderas los toquines con bandas de nada o sea cosas raras pero en 2017 fue cuando dijimos este oigan creo que creo que tenemos que echarle ganas y pues este día para ese entonces ya ya habíamos conocido a creo que es el bajista y fue cuando empezamos a tocar nosotros tres como power tedios fueron unos cuantos meses que tuvimos dos o tres tocaditas y en un curso de audio al cual nos dijimos del del municipio de plan este conocimos a nadie el que es actualmente el guitarrista y le dijimos que llegó el más hace falta un guitarro no quieres formar parte de la banda y el fuego a la donde ensayamos prácticamente audicionamos para el hijo de la chingada porque este que fue otra vez vaya fue al revés porque llegó y se sentó a abrir celular nosotros estábamos tocando y como esto creo que debería de ser al revés terminamos de tocar y dijo wow están chidas me uno dije ok y ya le enseñé ahí las canciones estaban unos demos que teníamos y a partir de ahí para adelante le empezamos a dar así como dio una chivota al cual y pues empezamos a grabar ya mejor porque teníamos unos demos pero pues en esta no no tenían calidad y pues a partir de ella es lo que ahorita somos como los orange boys excelente y para aquellos que aún no están familiarizados con el proyecto como definirían su propuesta musical pues como la definiríamos algo algo explosivo y no real pero tal vez directo porque nuestras letras no son no quiero decir convencionales pero pues son más reales por ejemplo la canción que va a salir el mes que viene en octubre se llama mojado y esta canción habla de de un vato que trata de cruzar la frontera y se muere a la mitad de camino el sencillo anterior llamado cazador el último que acaba de salir pues habla de de un asesino que caza asesinos por eso se llama cazador como a lo de y y no manches estoy sin topas dexter no por dios 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 directo directo sí porque se escuchan varias influencias ahí garage funk bueno ya sabes que a todos nos encanta de alguna forma estar encasillando generos de sí pero pues con toda esta energía no creo que es lo más también parte de lo que veo de sus shows en vivo la música que hacen pues tiene toda esta pues vaya sí energía de los dos miles de todas estas bandas con las que prácticamente crecimos los Arctic Monkeys entonces es bastante es bastante buena la propuesta gracias por sí y en fin cómo cómo ha sido haberse camino en la escena musical pues siendo una banda olvida de Tlalnefantla de bass pienso que que empezó siendo un poco difícil porque pues en Tlalne no hay nada no hay no hay espacios para tocar no no había muchas bandas eran pocas las bandas y siempre los pequeños toquines que armábamos listos en el garage eran eran las mismas bandas y un poco entonces al no conocer al no tener estas estas conexiones con con otra gente pues tampoco tampoco nosotros dimos ese paso si ya fuera vaya porque pues tratábamos de hacerlo y la gente nos rechazaba porque pues no nos topaban entonces siento que si necesitas primero de que oye me quieres venir a tocar y si ya te topan y ven que eres alguien ahí te van invitando así nos pasó un amigo curiosamente en cuacalco la escena musical está bien cabrona o sea hay muchas bandas muchos lugares para tocar y un día un amigo que vive allá fue el que nos dijo oye te conseguimos los conseguimos un toque y yo ay cabrón va 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 dijimos va va sin sin tema y fuimos hasta San Rafael y dijimos ok no es en cuacalco creí que a mí iba a ser en cuacalco va todo porque el que organiza es de allá eh entonces al tener este toquín en San Rafael este vato de cuacalco nos conoció y nos volvió a invitar pero ahora sí en cuacalco y a partir de ahí fue donde empezamos a hacer estas conexiones de cuacalco y empezamos a salir a a más al DF porque que pues ni viviendo cerca del DF teníamos poquines en el DF entonces el DF en la CDMX ajajaja y escucho bien anciana con CDMX ajajaja este y y pues sí fue algo algo complicado al principio porque pues o sea si no tienes el con qué a veces es más difícil ok eso es una de las cosas que voy a retomar más adelante eso pero bueno finalmente eh creo que ya estamos obligados esto de la pandemia ¿cómo ha influido qué fue lo que les ha dejado toda esta situación de pandemia para a ustedes tanto al lo artístico el cómo se han tenido que pues ahora sí que acomodar para grabar o para componer ¿cómo ha sido para ustedes pues toda esta situación? pues al principio complicado porque el lugar donde ensayábamos este cerró entonces al no tener equipo propio porque se nos madreó con los años ya no teníamos dónde salir y pues el transporte ya era más difícil de vernos empezó a ser un poco complicado eh y pues los toquines ya ya no había o sea ya el antes de la pandemia habíamos tenido uno en Pachuca y para nosotros creíamos que ya o sea de aquí para adelante wey ya nos van a empezar a invitar a varios lados y tal y llegó la pandemia y nos tiró de esa nube y pues empezamos a enseñar como podíamos eh no hemos compuesto no hemos compuesto nada desde que empezó la pandemia ya teníamos estas rolas que van a ser parte del nuevo disco pero al al no poder estar tanto tiempo eh juntos tocando como que se fue arrastrando esto y y yo creo que esas fueron de las cosas malas de que pues no había como como seguir haciendo música eh así de una forma orgánica porque bueno se puede enviar un riff y de lo que es este y tal pero y y pienso que también ha habido cosas buenas porque estos formatos online que salieron de festivales este curiosamente nos abran mucho las puertas porque a partir de ahí tuvimos este tres sesiones que nos que nos este tiraron para adelante y y notamos que las sesiones son importantes en 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 este momento de del 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 de la historia de la son muy importantes porque al no haber tú quién es no hay nadie como te conozcas o sea hay nadie que no hay la forma que te escuchen perro y y y al tener las sesiones en youtube en facebook son accesibles la gente las ve y ya para la otra la gente te vuelve a buscar en el otro festivalito online y pues fue la forma en la que todo el mundo pudo y se organizaron para que la música siguiera viva Exactamente, es justo lo que estuve hablando también y sale como todo está, los beneficios de este nuevo formato pues en línea, a distancia también a muchos proyectos les ha abierto las puertas a pues sí a más audiencia a más oportunidades de crecimiento también y bueno, hablando un poco de su EP de La Barranca, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto? ¿Qué temas versa? ¿Qué tiene ahí? Ah pues este EP de Barranca son como son cancioncitas que que había compuesto junto con Eduardo en la época donde nos tocábamos corte no nos sentíamos tan seguros de nuestras composiciones entonces son pienso que son este composiciones más ¿cuál sería la palabra? no son infantiles este más un poco menos maduras pero que pues pues son cosas así como que me rompieron el corazón tres de las canciones de ahí hablan de las que me rompieron el corazón entonces son como son como esta este es como yo pienso que el parteaguas entre lo que ahora nos gusta hacer lo que tocar y lo que antes éramos porque no no sabíamos bien qué hacer no teníamos hacíamos música porque nos gustaba hacer música ¿entiendes? entonces al al analizar todo esto al grabar el EP porque el grabar el EP nos nos hizo darnos cuenta de todo esto fue como de güey entonces vámonos por esta línea porque por ejemplo la de canciones la de la de la de chee versus me que está en el EP toca el tema de un amigo y sus supersticiones de que decía no es que una vez nos contó que dice güey es que el cigarro me prendió mal y le dije ¿qué? dice me prendió mal güey me están engañando y le dije no digas mamadas entonces entonces a partir de eso fue que dijimos güey la neta no quiero escribir como cosas mías porque no sé siento que hay un mundo más para allá o sea hay otras cosas en las que puedo ver y podemos hablar de ello y este p de barrancas nos hizo madurar musicalmente nos hizo darnos cuenta de qué dirección queríamos ir y pues es eso y como son nuestras primeras canciones son como algo nostálgico para nosotros y bueno esto es justo también la evolución no como percibidas de evolución desde barrancas actualmente o sea cómo se ha ido dando que nuevas sonidos de que nuevos sonidos se han ido nutriendo para llegar a lo que ahorita tienen que ahorita justo quiero quiero tomar el tema del sencillo que sacaron no me parece que fue en marzo demonios demonios es un sonido completamente que se percibe completamente distinto de cierta manera entonces no sé cómo llegan a esta evolución pues está esta evolución se dio a partir de que este este iván el otro guitarro se se metió porque así como te digo estas canciones de lepe barrancas las como decimos nada más mi hermano yo y creo entonces tiene un sonido antes que nada más era de los tres y esta canción de demonios la queríamos hacer parte de barrancas porque existía para barrancas pero cuando llegó navi este dijo me encantó esto y eso cuando él empezó a meterle de su cosecha a las canciones y a partir de esto fue que el sonido de la banda empezó a tomar otro otro giro por 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 la aportación que había hecho él entonces este eso ayudó un montón porque si como te digo sea las las canciones de barrancas son 100% nada más de que hicimos los tres y nada y le dijimos güey aprendiste esto y la replicó tal cual pero ya en demonios él dijo no sabes que me gusta hacer esto 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 y tal las acciones que vienen también se escuchan bien diferentes a lo anterior exacto es lo que es lo que se puede llegar a notar bastante y bueno en cuanto a lo visual cómo fue la la producción del vídeo que esta historia nos cuentan pues el vídeo fue a cargo de difusión mx un saludo a sus compas ellos les pasé la canción la idea y pues la canción habla tal cual de lo como dice el título de los demonios todos tenemos demonios nadie nos llega a conocer al 100% entonces hay veces que cuando se te sale uno de esos demonios la gente ya ya no es diferente el trato con esa persona no entonces de eso habla la canción y es lo que se trató de reflejar en el en el vídeo que pues al descubrir cómo son uno ya no quería con el otro y pero ahí estaban todos esos recuerdos que quedan esos pequeños recuerdos ok sí testimonio justo la escuché cuando cuando la sacaron recién la sacaron la escuché y dije wow hasta acá me dolió pero sí muy buena muy buena por eso quería quería sacarla a tema y bueno sobre lo que se viene ahorita ya que ha habido movimiento en redes también he visto que se han estado moviendo en varios varios lugares que que hay de nuevo que que es lo que hay en puerta pues en puerta está el próximo sencillo sale el primero de octubre mojado sueño americano entre paréntesis en su vídeo dos semanitas después y de shows tenemos el 31 de octubre en el sangrento el 30 ahí en la jaula por si le quieres caer un eventito de un eventito de halloween y esperemos que para noviembre salga un indie rock que ahí vamos a andar en el indie rock excelente esperemos que así sea y bueno ya casi para finalizar esta pregunta es casi casi obligada me parece por eso la sigo haciendo y ya lo habías mencionado en un inicio pero me gustaría traerlo ya para cerrar y es justo como percibes tú actualmente con base en su experiencia obviamente los fallos los aciertos que hay en la escena musical mexicana actualmente que le falta en que si la está armando pues yo pienso que ahorita la escena musical mexicana está en una etapa en la que tocar un instrumento ya no es suficiente o sea por ejemplo concursamos en este New Bands of the Block de la Bestia Radio chistosamente quedamos con un repechaje en las segundas 40 bandas que eligieron y noté al escuchar porque si estuve escuchando todos los programas cuando anunciaban los cuando anunciaban los grupos de las clasificaciones y había muchos muchos proyectos que que eran este de un solo vato haciendo todo parecía que eran cinco o seis güeyes y se metieron al estudio y decían no es que esto lo grabé en mi casa en mi cuarto entonces la la vara se está está yendo hasta arriba la vara entonces ya no te digo ya no es ya no es suficiente nada más tocar un instrumento y creer que con eso y ensayando vas a lograr algo hay que echarle ganas y ahora tienes que saber de marketing digital tienes que tienes que saber de igual de producción de videos de producción musical para tú meterle más a tus cosas o sea la la escena se está poniendo muy con unos requisitos muy altos porque o sea hay hay en el concurso de la bestia mandaron mil trescientas canciones eso quiere decir que hay mil trescientos proyectos allá afuera y esos son los que se enteraron de que podían enviar su canción imagínate todos los que faltan entonces hay que echarle más ganas si uno quiere uno quiere vivir de esto y que la gente te escuche porque aparte que también a veces pienso yo que se necesita un golpe de suerte no sé es mi es desde mi perspectiva a veces los golpes de suerte son necesarios y quien diga lo contrario güey es que la neta es que tal vez no estás viendo desde otro punto ¿no? o sea y y pues eso o sea pienso que la barra está muy alta y y a veces este no hay que conformarse no hay que no hay que están bien las zonas de confort pero si sabes que la zona de confort te va a matar salte de ahí muy bien eso es cierto ¿no? es cierto realmente es invertirle y es como un trabajo vaya o sea si realmente te gusta lo que estás haciendo pues tienes que invertir esfuerzo tiempo respeto también entonces sí 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 muy bien muy bien y bueno este redes sociales ¿cómo los encontramos? pues estamos como arroba de orangeboy smx en todas las redes sociales en youtube estamos de orangeboy smx oficial nada más y pues ya en tiktok tenemos tiktok pero arroba los orangeboys no importa todo lo que haya arroba los orangeboys o arroba de orangeboys smx si andamos muy bien bueno pues un gustazo muchísimas gracias por estar y por compartirnos de tu proyecto y esperemos que se vengan nuevas cosas y y que eso de la nueva presentación en Andy Rock sea una realidad pronto sí 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 para que sí sea bueno que ahí nos estaremos viendo vale pues cuídate mucho y ya lo saben amor en dónde buscarlo y lo que traen cuídate mucho nos vemos bye muchas gracias bye 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 bye